2012 Pon el flow bajo el brazo Esto es Gran Canaria cabrones Nuevo rap Cube pone este trabajo en tus orejas En la nueva era Shhh, calla Son verbos, rimas que no cuentan, pero liberan batallas Ven, ven, acércate ¿Quieres bailar esto? A ver, explica cómo es Ven, ven, calla Próximo episodio, no hace falta ningún flyer Estamos dando huella, dando la vuelta a la estrella Con el flow bajo el brazo, dime, ¿quién no está allá? Escupo, R-A-P-G-O-R-T-O-B-R-U-T-O En medio de la plebe, nene, no me inmuto Lo mío es rap, lo tuyo son insultos Soy aquel chico inculto, pero mi música hace bulto Del puto culo del mundo, vine a dar a luz a estas frases Suenan a luta, fabricarle lata a tu clase Seas media, baja media, alta, cono sin media Me vales pa' que la caseta su claqueta imparta Me encanta ver que sale el sol porque no lo veo ponerse Cuando despierto está oscuro, todo flambeo con los ojos Tu licor o tu escote, soy de G6 Haz que se note, no me la doy de más Pero no me quites lo que tengo Son 12 años ya, yo sé algo de esto Esto es rap nefasto, ser primero y quemo al resto Porque la fe se fue con aquellos viejos textos Shhh, calla Son verbos, rimas que no cuentan, pero liberan batallas Ven, ven, acércate ¿Quieres bailar esto? A ver, explica cómo es Ven, ven, calla Próximo episodio, no hace falta ningún flyer Estamos dando huella, dando la vuelta a la estrella Con el flow bajo el brazo, dime, ¿quién no estalla? ¿Dónde está tu bla bla bla? Mi cla 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 te puede Pa' mí que todas tus fans son falacias breves Déjame un hueco a mí, mi rap alimenta las cabezas Y el tuyo no da ni pa' comer a media empresa Traigo verbos de fresa pa' tu defensa Alimentalas cuando Cube concluye la base Gedeo se pone a rapear y páralo Voy paralelo al meridiano cruzando el mundo de lado a la olla A todo el mundo le doy las manos de falso Puede que sí, puede que no, pero eso solo lo sé yo Tú crees lo que quieras Gedeo nació pa' esto niña No estoy enamorado de ti, estoy enamorado del sexo Y crezco, gracias a mi rap bajo un flexo Igual que la pasión en un beso Siempre que firma se imagina nexo No soy normal, no existen normas en mi cerebro Solo, pum, pum, cla Esto es, con el flow bajo el brazo cabrones 2012 ¿Cuántos MCs creen que no? No pararemos No pararemos Hasta el final de nuestros días V controla Te deo en el micrófono Shhh, calla Son verbos rimas que no cuentan pero liberan batallas Ven, ven, acércate ¿Quieres bailar esto? A ver, explica como es Ven, ven, calla Próximo episodio No hace falta ningún flyer Estamos dando huella, dando la vuelta a la estrella Con el flow bajo el brazo, dime ¿Quién no estalla? Un releases Son verbos Son verbos Gracias por ver el video.